De nuestro lado derecho en el primer estanque, esperemos más tarde puedan encontrar el hipopótamo del Nilo, nuestro amigo Tartujo. Ellos encuentran desde abajo del agua hasta media hora y esto lo hacen para regular su temperatura. Ellos pueden llegar a pesar de 3 a 4.5 toneladas. De nuestro lado izquierdo veremos el camino que lo llevará al puerto Monatí, al acuario y a la Antártida, el reino de los pingüinos. De nuestro lado derecho veremos una estructura, la cual es llamada la CIA, es el centro de investigación animal. Aquí podemos venir a aprender de una forma muy divertida acerca de los animales. Les hablaré sobre él, fue inaugurado el 11 de marzo de 1988 y ha visto al público el 25 de marzo de ese mismo año. Está construido sobre una parte de la Barranca de Cuentas como proyecto de conservación y estudio de la fauna. Y son aproximadamente 50 hectáreas. Ahí están. Que les permite hacer unos sonidos llamados olores. Además, disfrutarse de más de 160 plantas diferentes. Aparte, no se ve en el tobacán. Se parece al chimpancé ahí abajo en las piernas. De nuestro lado izquierdo, desde la vista de las piernas bajas, pero que por el momento no se encuentran disponibles. Ah, estaría parte de abajo, pegadas en la pared. Ellas son Chenche y su hija Faustina. Su arregla está un similar donde esta hermana está un rato y cayó el puro. ¿Vale? Está el caracán, ¿vale? ¿Vale? Vamos a seguir más atrás. Es de dos hermosas.